Mirá, realmente para nosotros es un orgullo que nos vean en Fran como un centro productor de distintas industrias que realmente nos enorgullece porque ven la posibilidad de erradicarse y de crecer más básicamente. En el caso de esta empresa, como cualquier otra que venga a la comuna y que se presenta con un proyecto serio y con intenciones de hacer bien las cosas, nosotros le damos prioridades, por supuesto que tienen que cumplir toda la reglamentación de la provincia para erradicarse en la localidad y bueno, desde ya nuestra parte es tratar de que puedan encontrar en Fran todo lo que necesitan para esa erradicación y bueno, en ese momento cuando surgió la alternativa estaba más la posibilidad de erradicarse en otro área, en otra localidad porque ya tenían previsto la erradicación y bueno, fue un cambio de decisiones y gracias a Dios decidieron venir a Fran, vieron con potencialidad la localidad, las industrias que tiene la localidad para también proveerle en forma directa a estas industrias, así que nosotros más que nada siempre desde la parte de lo público, llevarle todas las soluciones que podamos brindarle herramientas para que se puedan desarrollar y en la parte productiva como siempre digo, tenemos un privilegio de estar en una zona bastante céntrica de la provincia con rutas que nos atraviesan y que están cerca a las rutas del Mercosur, así que en ese sentido el gas, todos los servicios públicos que tenemos que realmente cubren las necesidades de estas empresas, así que hacen que las empresas por ahí tengamos un beneficio en ese sentido y bueno, nosotros siempre trabajando para brindarle cada vez mejores servicios públicos y que básicamente puedan contratar recursos humanos de la localidad, que es la prioridad para nosotros, que eso es una de las condiciones que le ponemos, así que bueno, contentos porque es un nuevo emprendimiento, una nueva empresa, chica pero que creo que tiene muy buen futuro porque ya sus productos se exportan, así que en ese sentido le agrega valor agregado justamente al producto. ¿Qué características tiene la empresa que se radicó? ¿Se dedica a producir qué? Sí, la empresa es Packing Box y se dedica a la fabricación, como hablamos un ratito, de cajas comerciales de cartón, en la sucursal a la que es Fran, básicamente el proceso es de llegar a la lámina impresa, se le agrega el cartón, se troquela y se embala para vender ya a la industria directamente. Damián, ¿de qué origen es la empresa? ¿Es provincial? ¿Es de alguna otra provincia? Sí, la C la tiene en la ciudad de Santa Fe, por ahí la iniciativa en su comienzo fue instalarse con su planta general, digamos, acá en la localidad, pero bueno, un poco la situación general de la economía del país hizo que en esta primera etapa vengan con esa parte del proceso aquí en nuestra localidad, pero bueno, ojalá que, como ellos bien lo expresaban, la intención de avanzar y de generar algún otro proceso de la fábrica aquí en la localidad, así que ojalá que también se dé eso, nos va a permitir, como decía Javier, generar más manobra local, no solamente directa, sino indirecta con todo lo que tiene que ver con el movimiento económico que se genera en la localidad con proveedores y demás, así que ojalá que sigamos por ese camino. ¿Cuántos puestos de trabajo genera la firma? Hoy contaban ya con cinco chicos aquí de la localidad y bueno, la idea, como te decía, era seguir avanzando en ese sentido, así que ojalá se dé para promover aún más del empleo aquí en Fran. Javier, la última, ¿hay alguna serie de exenciones impositivas con las que cuenta también Fran ante este tipo de situaciones? No, no, nosotros, o sea, exenciones no tenemos, básicamente, el DREI que cobramos es lo mismo que se le cobra a cualquier otra industria de la localidad, no más que sí le proveemos todo lo que es maquinaria, herramientas de la comuna le pueda proponer para que se puedan radicar y bueno, en ese sentido creo que es un apoyo importante, pero básicamente estamos contentos porque vemos que también las industrias de la localidad, como bueno, no quiero nombrar por ahí, pero la mayoría está en proceso de crecimiento, vemos inversiones en un contexto del país que está realmente muy complicado, pero creo que realmente si esto lo superamos, yo lo decía el otro día, tal vez para el año que viene, principio del año que viene, podamos empezar otro proceso de crecimiento en el país, si Dios quiere, con el dólar un poco ya más estabilizado y estas empresas realmente que son las exportadoras, que básicamente nosotros tenemos muchas fuentes que en base a la exportación, hagan que también venga del crecimiento por el lado de ese rubro, de la exportación. Así que estamos confiados y bueno, nosotros ponerle lo que más podamos desde la parte productiva, la parte de la comuna, también la parte pública, la iniciativa con las mutuales, con todo el comercio local, tratar de siempre darle una mano y bueno, en ese sentido, crecer como nos exige el pueblo, porque el pueblo sabe muy bien que viene en próspero crecimiento, así que darle, seguir en ese sentido apoyando a todo el mundo y bueno, tratar de no asfixiarlo con impuestos, tratar de siempre ser un... no dejar de cobrar, por supuesto, porque vivimos en la comuna, depende de esos recursos, pero creemos que en ese sentido somos una comuna que está muy, 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 en ese sentido la presión es muy baja.